Croquis en la ciudad... ¿Quiere decir a qué hora son? Matanzo y Lende, espera. Ahora son las... 9 en punto. Si ustedes se pueden fijar, nosotros estamos en el cerro mismo de Cacupé. Así que es increíble la vista que tenemos ahora. Son las 5 y media, 6 de la tarde. Cuando va entrando el sol, es impresionante. Es espectacular hasta el día. Súper bueno hasta el día. ¿Y ustedes? Bien, está llegando la gente. Son las 9 y cuarto de la mañana. Nos estamos organizando. Creo que estamos esperando que lleguen los miembros del jurado nada más para empezar. Y ojalá que sea un lindo día. Ya estoy queriendo empezar, ya estoy queriendo empezar. Música 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 ¿Cuántas cadenas están escritas allá? Eh, creo que están... Como 3, aproximadamente. Y hay como 118 números. ¿118 números? ¿Cuál es la cadena que viene de más lejos? La gente del Chaco. Eh, Marisa. No sé. No sé. La gente del Chaco de Marisca, la estoy de arriba. Ahí está, Marisca, la estoy de arriba. Ellos ya salieron ayer al mediodía allá. Estarán por llegar. Y así que... Hasta aquí dejamos la primera parte. Ya la segunda, imagino que voy a hacer ya una vez que haya comenzado el evento. Chao. Música Y acompañarnos en este quinto encuentro de danzas y juegos de las alturas Cadacupé 2008. Nos sentimos muy felices porque hace 5 años empezamos este proyecto y ya otros proyectos similares están teniendo alas como el de Cadacupé, el de Tobatí y otros que han sido prohijados en este lugar. Así que deseamos también muchísima suerte a todas las otras organizaciones que hacen este tipo de encuentros. Particularmente danzas y juegos de las alturas y la Fundación Libre lo que busca es unir los lazos a través del arte de nuestros hijos y por sobre todo zanjar las asperezas, que la danza, que la música paraguaya sea un elemento de unión, que sea un elemento de compraternidad y que sea un elemento de hermandad. Música Es un evento importante por la integración que implica entre los ciudadanos no solamente de Cadacupé, sino de toda la región. Imagínate que vino gente de Mariscal y Tigarrilla. Sí, es importante por el sentido de lo que implica entre que las familias puedan compartir al aire libre, escuchando buena música, danza, compartiendo, celebrando. Música Primer puesto Música 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 Música